Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal y en la receta de hoy le enseño a hacer unas albóndigas con espagueti bien deliciosas. Una receta bien clásica, tradicional, es maravillosa. Estas albóndigas con espagueti tengo certeza que le va a encantar, va a sorprender a su familia y va a tener más una opción ahí para incrementar en su menú porque quedan deliciosas. Entonces quédese hasta el final del vídeo para que aprenda a hacer esta receta y si todavía no se ha inscrito no espere más, inscríbase que cada uno hace la diferencia, dele desde el inicio me gusta esta receta para que pueda llegar a muchas más personas. Entonces vamos a parar de hablar y vamos a la receta. Entonces vamos a comenzar con esta receta. Aquí yo voy a empezar con el protagonista. Tengo 500 gramos de carne molida. Esta receta, como les digo, es muy fácil, pocos ingredientes y el resultado los va a sorprender. Vamos entonces a comenzar. En un recipiente ponemos la carne porque ahí vamos a mezclar los ingredientes, vamos a condimentarlos para que nos quede con un sabor bien delicioso. Entonces comenzamos aquí. Yo tengo media cebolla picadita, puede ser cebolla blanca, morada, la que tenga en casa. Ahora aquí vamos a adicionar tres dientecitos de ajo. Yo los tengo picaditos. Vamos a adicionar sal a gusto. Una cucharadita con que mezclamos el café, el té de páprica. Vamos a colocar una cucharadita con que mezclamos café, el té de orégano. Todo lo que yo les digo aquí es a gusto. Si alguno de estos no le gusta, puede retirarlo. Ahora vamos a colocar pimienta negra para incrementar el sabor. Ahí me gusta molerlo en el mismo instante porque va a realzar más el sabor de ella. Ahora para realzar el color y el sabor, vamos a colocar cebollita de rama picada. Miren que los ingredientes que estamos colocando son básicos, pero el resultado es espectacular. Y cilantro picado para incrementar sabor y color. Ahora aquí yo tengo un huevo, vamos a batirlo aquí mismo. Este huevito nos va a ayudar a que estas almóndigas nos quede con esa liga que necesitamos. Y vamos a colocar una cucharadita sopera de harina de trigo que esto también le va a ayudar a la liga para que montemos estas almóndigas. Bueno, entonces ahora vamos a mezclar todos estos ingredientes para que nos queden bien homogéneos. Yo voy a comenzar aquí con una espátula, puede comenzar con una cucharita y el olor de eso ya es espectacular. Ahora ya mezclé aquí bien estos ingredientes. Vamos a colocar la mano en la masa para sentir el punto de esta masita. Tati, ¿cuál es el punto? El punto es que cuando ya consigamos retirar esa carne, hacer las bolitas de las albóndigas, está en el punto ideal. Ya les voy a mostrar. Bueno, ahora esta carne ya llegó al punto ideal. Vamos a coger un poquito. Cuando sé que está en el punto ideal, cogemos un pedacito. Vamos a hacer una bolita. No necesitamos pasar aceite, nada en las manos. Y cuando consigamos hacer una bolita, está en el punto perfecto. Ahora, usted quiere dejar todas igualitas, el mismo tamaño para que el plato le quede bien lindo. Le doy unos tipsitos. Una es coger una cuchara, una cuchara, puede ser una cuchara sopera y la saca del mismo tamaño. Va a ir sacándola con ellas. Otra, puede usar una pesa y ver las gramas que pesa cada uno y hacerlas para que le quede igualitas todas. Entonces, vamos a repetir este proceso con toda esta carne. Bueno, entonces ya finalizamos todas nuestras albóndigas. En total salieron 23. Todo depende del tamaño que usted lo haga. Como les digo, un tipsito. Si quieren que les quede del mismo tamaño, pueden coger una cuchara sopera y de acuerdo a ella guiarse para que les quede el mismo tamaño o una pesa, como yo lo hice. Entonces, vamos a comenzar aquí con un sartén. Vamos a dejarlo primero que todo calentar bien. Es muy importante para comenzar a adicionar los ingredientes. Yo ya comencé a adelantar este proceso. Entonces, vamos a colocar el fuego en medio para abajo y vamos a adicionar dos cucharadas soperas de aceite que nos cubra el fondo de la olla porque vamos a sellar esta carne. Entonces, vamos a comenzar a adicionar cada una de estas albóndigas y a dejarlas selladitas. Ahí vamos a ir colocando, vamos a ir girando para que nos quede selladita por todos los laditos esas albóndigas y nos queden bien deliciosas. Esto es bien rápido, vamos a ir girando. Esto es para que nos gane saborcito, para que todo nos quede bien selladito. Miren cómo nos quedan más doraditas. Bueno, ahora ya sé yo de todos los lados. Yo lo fui girando. Este es el punto que queremos. Entonces, vamos ahora a ir retirando, colocando en un platico separadas y vamos a ir repitiendo este proceso con todas estas albóndigas. Bueno, entonces, ahora tenemos aquí, ya sellamos todas nuestras albóndigas. Entonces, vamos a coger en el mismo sartén. No necesitamos lavarlo porque como queda toda la sustancia de esta carne, nos queda perfecto y la ayudará a esta salsita. Entonces, vamos a poner el fuego en medio para abajito y vamos a agregarle más un hilo, un buen hilo de aceite, media cebolla que yo tengo aquí picadita en cuadritos. Fuego medio para abajo para que no se nos vaya a quemar esta cebollita y vamos a dejar que ella quede transparentica. Ahora, cuando ya la tengamos así más transparentica, tres dientecitos de ajo y vamos a dejarlo sofreír también, que quede transparentico. Bueno, aquí ya cuando nos quede más transparentico, vamos a colocar 340 gramos de pasta de tomate, la que compramos en el supermercado, para hacer esta salsita que van a envolver las almóndigas y nos queden bien deliciosas. Ahora aquí vamos a adicionar 100 mililitros de agua. Esto va a ayudar para que cuando entren estas almóndigas ellas nos queden cocinaditas. Vamos entonces, yo voy a marinar esta salsa. Yo le voy a colocar lo mismo que las almóndigas. Voy a colocar pimienta negra que va a realzar el sabor. Vamos a adicionar un poco de sal. No le coloquemos mucho porque ya le colocamos la carne. Y vamos a adicionar una cucharadita con la que mezclamos café, té de orégano. Todo esto aquí a gusto. Si alguno no le gusta, puede retirarlo. Y ahora vamos a incorporar todos estos ingredientes. Vamos a dejar que esta pasta de tomate coja todo el sabor de la cebollita. Esta salsa nos va a quedar súper especial. Bueno, ahora le dimos una mezcladita. Cuando hierva un poquito, vamos a comenzar a adicionar aquí en esta salsita. Vamos a dejar en fuego medio para abajo. Vamos a comenzar a adicionar las almóndigas. Y si le está gustando esta receta, dele ya me gusta, que ayuda a compartir este video con muchas más personas. A que YouTube le entregue para más personas. Compártala en su grupo de familia, con sus amigos. Y si todavía no es inscrito, inscríbase. Cada uno de ustedes hace la diferencia. Ahora vamos a colocarla todas. Ellas no necesitan quedar completamente cubiertas por la salsita. Porque como vamos a tapar este sartén y lo vamos a dejar un tiempo tapado, ella va a cocinar. Ahora, vamos a coger una tapa y vamos a dejarlo tapadito, más o menos, de 5 a 7 minuticos, que ella va a terminar de cocinar bien. Entonces vamos a esperar este proceso. Vamos a dar una mezcladita aquí. Ya está en el punto, Tati. Vamos a ver cuál es el punto. La salsita nos va a quedar más gruesa y ya pasaron 7 minuticos, que es el punto ideal. Ella cerradita así, con el propio vapor, se va a cocinar. Ahora entonces vamos a darle un toquecito especial. Vamos a colocarle cebollita de rama. Esto aquí a gusto. Y cilantro a gusto. Ahora vamos a incorporar bien estos ingredientes. Esto le va a dar más sabor. Va a quedar bien delicioso. Usted en este punto puede probar la salsita. Si le falta sal, puede corregir. Ahora entonces vamos a dejarlas separaditas, mientras que preparamos el espagueti para que nos quede bien espectacular. Bueno, entonces nuestra salsita ya está lista con esas almóndigas, que va a quedar espectacular. Ahora entonces vamos a hacer el espagueti. Es algo bien rápido y bien delicioso va a quedar este plato. Aquí yo ya tengo una olla. Comencé a adelantar un proceso. La vamos a dejar hervir bien antes de colocar la sal. ¿Por qué? Porque si colocamos antes la sal, va a tardar más el proceso. Vamos a gastar más gas y eso no queremos. Vamos a dejarla bien saladita, para que nos quede bien delicioso esos espaguetis. Y ahora vamos a entrar aquí con 300 gramos de espagueti. Vamos a ir dejándolo aquí, que el solito va a ir cayendo. No la vamos a romper al medio. Dejémosla así que queda súper especial. Tati, ¿cuánto tiempo debo dejarlo? Generalmente el paquetico nos da un tiempo para dejarlo. Vamos a dejar un minutico a menos para que nos quede al dente. ¿Cuál es ese punto? Por fuera lo vamos a sentir blandito, pero por dentro lo vamos a sentir un poquito durito. Es el punto ideal para que no se nos vaya a abrir. Bueno, aquí ya está en el punto ideal. Lo dejé siete minuticos. Está en el punto al dente. Por fuera blandito y un poquito durito por dentro. Ahora vamos a apagar. Algo muy importante, vamos a retirarlo de esta agua para que él no continúe cocinando y vamos a ponerle agua corriente para que el pare de cocinar. Está espectacular. Esa condimentadita que le dimos a la carne, todo da una explosión de sabor, queda delicioso. La salsita es deliciosa envolviendo esta albóndiga. De verdad que esta receta la tiene que hacer ahí en casa porque queda en un nivel máximo. Hágalo ahí para su familia, sorprenda a todos, sorprenda a ustedes este gusto que es un plato fácil para un domingo, para su almuerzo, para que incorpore ella en su menú y tenga más una opción. Ya se está inscribiendo o ya se inscribe desde el inicio de este video. Si no lo ha hecho, inscríbase. Todos ustedes hacen la diferencia. Dele me gusta a esta receta que es muy importante para que lleguen muchas más personas. Y nos vemos en la próxima receta. ¡Chau!